Música Todos los países tienen entre sus personas a sus personajes internacionales que se convierten en bandera del país porque donde quiera que vayan muestran el orgullo de su identidad y solo mencionar su nombre la gente los asocia de inmediato con su nacionalidad A García Márquez desde que triunfó con 100 años de soledad el mundo entero lo identificó con Macondo, Colombia Es un garante de nacimiento alias Pelé, el mejor futbolista de todos los tiempos puso a Brasil en el mapamundi en los años 50 El tío Sam es el personaje de Estados Unidos que más quieren y odian en el mundo Fidel Castro es el comunista más simbólico del planeta y donde quiera que se le vea y se le conozca tiene detrás de él, aunque la haya hecho papillas, la bandera cubana y así sucesivamente cada persona abría por la bandera del país donde nace Honduras también tiene sus personajes y no pocos que deambulan por el mundo unos más reconocidos que otros, aunque apenas hay un par de hondureños que son personajes, personajes y que cuando son mencionados en los cóncleves donde realizan sus actividades de inmediato se les identifica como hondureños Estos hondureños que tienen un sólido renombre internacional son el investigador científico Salvador Moncada y el entrenador nacional de fútbol Chelato Clés Hay otros innumerables compatriotas que tienen muy bien ganada una figuración en otros países pero no han adquirido la ciudadanía mundial como Salvador Moncada y Chelato Nada más que como en el mundo actual el entretenimiento tiene más valor que la ciencia y la investigación entre los dos es Chelato el hondureño que mayormente está reconocido en el mundo Después de la primera clasificación lograda por Honduras en una Copa Mundo en el 82 Chelato se convirtió en una especie de personaje boom que trascendió la frontera del fútbol por su don de conversadora menos interesante Chelato en España pasó en ese tiempo a ser una especie de filósofo del fútbol porque cada entrevista concedida a los diarios españoles recogía alguna expresión suya que impregnada de una sencillez transmitía una reflexión para el caso aunque no era una expresión típicamente suya al ser pronunciada por él en una entrevista que le formuló el diario Marca de Madrid antes del histórico partido donde la selección de Honduras puso a parir parto de fuego a la selección española a la que estuvimos a punto de ganarle en aquel partido donde un árbitro chileno se inventó un penal para que los españoles pudieran por lo menos empatarnos A Chelato le preguntó el periodista de Marca si creía posible ganarle a España y Chelato dejó escapar aquella frase llena de sabiduría popular nunca se sabe y con ese nunca se sabe Chelato quedó inmortalizado en el mundial de España al finalizar empatados Honduras y España como persona Chelato aunque es un personaje de cuento, novela y película es un ciudadano correcto por lo cual al vivir solamente de sus remuneraciones como entrenador y otras veces como comentarista Chelato no ha podido acumular riqueza ni mucho menos hacer fortuna y a eso se debe que en la vejez cuando la diabetes le ha pasado factura no tiene con qué pagar las cuentas del hospital y ahí lo vemos sin falsos orgullos sin pedir limosnas apelando a sus amigos e instituciones a las que les entregó su vida llena de fútbol para salir avante en estos momentos difíciles cuando menos cuando menos para no salirse del hospital debiendo las atenciones de los médicos Hoy Chelato está siendo atendido por un eminente médico costarricense que al decirle a sus colegas hondureños es toda una gran personalidad en el ramo de la medicina especializada y en cuyas manos guiadas por el todopoderoso está la vida de Chelato Clez el hondureño más mundial que cualquier otro compatriota que crea estar en ese ranking porque aunque Salvador Moncada pudiera haber prestado servicios cualitativamente superiores a la humanidad por sus notables investigaciones científicas por las que ha sido propuesto al premio Nobel de Medicina siendo que el fútbol es la actividad de entretenimiento más popular del planeta a Chelato Clez le baña en fama el hecho de ser el primer entrenador en clasificar a Honduras a un mundial y aunque Honduras está plagada de envidiosos y resentidos y muchos de ellos que viven dentro y fuera de Honduras podrán decir que es una barbaridad calificar a Chelato como el hondureño con mayor rango universal de reconocimiento es así en el universo de la fama y el prestigio Chelato Clez ocupa el primer lugar entre los hondureños que han navegado por el mundo hoy a pesar de toda esa fama ganada la diabetes tiene acorralado a Chelato a tal grado que hace dos días su estado de salud tenía un pronóstico bastante limitado pero siendo un gran estratega del fútbol también lo es en la vida y hoy desde su lecho de enfermo de la mano con su médico y la ayuda de Dios está tramando su mejor estrategia para ganarle la partida a la diabetes la podrá ganar como bien lo dijo aquella vez nunca se sabe así son las cosas y así se las hemos contado hoy jueves 27 de agosto del 2015 buenas noches chau chau